¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conocen y bienvenidos a un mierda de pelo. Hoy no tengo estos pelos de locas, no de gratis, sino que me estoy empezando a arreglar porque tengo varias cosas que hacer. Entonces me voy a maquillar un poquito nada más. Voy a ver qué hago con este pelo y ahorita nos vemos. Así está mi pelo, sin nada de plancha ni secador y es como raro, no sé. Aquí es como liso, acá es como rizo, entonces yo no sé cómo peinar esta cosa. Creo que me va a hacer como un semi recogido o algo, no tengo ni idea. En fin, ahora tenemos varias cosas que hacer. Tenemos que ir a Logro Verde a una reunión con unos novios y Steven. Después tenemos que ir al banco a solucionar lo de los billullos que todavía nada que ver. Tenemos que ir al tío a comprar unas cosas y tengo que regresar a Moldel Sol para buscar un pendrive que producción dejó botado. Él es el encargado siempre de imprimir las cosas porque yo era la que botaba los pendrives, pero últimamente mi amor ya ha botado dos veces el mismo pendrive. O sea, es como que el destino. Porque fuimos al Kodak ayer a imprimir estas fotitos de acá atrás. Ah, que no les mostré. En el vlog pasado les dije que iba a poner una como de color madera. Después decidimos comprar estas dos de, ¿cómo se llama? Negras. Y se las voy a mostrar mejor sin mi cara, ¿ok? Decidimos ir otra vez al Estuardo Sánchez y compramos estas negras y decidimos poner acá una foto de Guayaquil y una foto de Caracas. Yo elegí esta de Caracas, que esto es Parque Central Amado. Era como la primera vista que yo tenía cada vez que salía por la ventana o caminaba por cualquier lado. Estas torres son enormes y se ven en cualquier casi parte de la ciudad. Y producción escogió esta de acá, que es del Faro de Guayaquil. Íbamos a escoger una de un amigo que me gustó. Ajá, que ahora sí se acabó la batería. Y dijo, iba a escoger una de un amigo que es súper chévere, que se llama Drono. Pero, bueno, no se llama Drono, pero le digo Drono. Pero Michael decidió escoger esta. Y fuimos ayer a Moldo y Sol a imprimir estas fotitos de acá. Aquí estoy con Carlos. Acá está la última reunión de este año. Aquí con producción cuando fuimos al Chimborazo. Este fue el curso de la U.S. donde está Alejandra y está Caterin. Y acá estoy con mi amiga Andrea. Entonces hicimos esto de acá. Pero cuando fuimos a imprimir esto en la estatal, el señor dejó el Tendray. Tuvimos que regresar al día siguiente. El mismo día en la tarde, perdón. Y ayer imprimimos estas y dejamos el Tendray. ¿Y cómo me doy cuenta que dejamos el Tendray? Porque el chico de Kodak me escribió por Instagram. Y me dijo como que, disculpa, pero déjate tu Tendray. Y no sé por dónde escribirte, sino por acá. Y yo así que es vergüenza. Miren qué pena, vale. Pero sí, vamos a buscar eso. Kónica, Kodak no existe. Bueno, Kónica, Kodak, eso, para mí es lo mismo. Puro, ahora lo recomente. Ah, pero ¿por qué no dices que dejaste dos veces el Tendray botado? Porque ¿cómo me jodí a mí cada vez que yo perdí un Tendray en mi vida? O sea, me recontra jodía. Pero, ah, ahora es él y ahora él se hace loco. Se hace loco. Aquí está la plantita que compramos ese día. Bueno, esto es lo del aire acondicionado que tenemos que solucionar después. Aquí está la producción, el botador de Tendray. Y bueno, así queda acá. Acá creo que vamos a poner otra plantita como para... Porque hay como un espacio acá, un hueco ahí que no sabemos qué hacer con él. Pero bueno, me voy a terminar de arreglar porque ya vamos tarde. Son 11.54 y tengo que estar como a la una en el oro verde. Así que ya vengo. Uno te llega puntual. Y aquí esperando todavía es pili. No, huevo, nada. Aléjate lentamente. ¿Me lo compras? Steven, tengo hambre. ¿Me tienes pasando algo? No, no hay planta. Una pregunta para todos. ¿Eso es una cartera o un bolso? Es un bolso. Una cartera. Mira todo lo que tengo, es vertical. Es la cartera del Gato Félix, huevo. Mira, laptop, carpeta, palma. Tienes hasta un desodorante. No es una crema, mira. Es el bolso del Gato Félix. Ahí veo un desodorante. Es una crema, es una crema. Ahí hay un desodorante. Por el bolso del Gato Félix. Higiénico, mujer. Higiénico, está igual. Huele, me he perfumado por donde quieras. O sea, cartera vieja, huevo. Mi abuelo tiene una... Ay, no voy a hablar de mi abuelo porque ella ve mis videos, pero... Ay, mira, te están llamando. ¿Sabes que me doy cuenta que no importa que día haga vlog, siempre sales tú en uno? ¿De cuál? ¿Tú sales siempre en los vlogs? Ya sé, yo siempre he salido, por Dios. Barajita repetía, te va a decir. Quería grabar mientras se ponía esta cosa de sonido, pero es que salió corriendo porque tiene demasiada... Así que esperaremos a que llegue. Esta porción de arroje como para mí nada más. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinei, por si no me conoces. Y el día de hoy vamos a hacer una especie de vlog, pero en compras de Black Friday. ¿Por qué hoy es Black Friday? Que por cierto, estoy llevando este fabuloso vestido que compré en Forever 21, que les mostré en el video de comprando por un dólar, cinco dólares, lleve, lleve. Y unos zapatos de goma ahí para ir cómoda. Creo que ya me tengo que volver a cortar el pelo porque lo tengo como demasiado largo ya. ¿Sí ven? Ya me toco atrás los hombros. Para sentirme más cómoda me puse mi super chaqueta de jean, que como pueden ver desde el tamaño del vestido, porque me da como penita mostrar el rabo. Entonces así voy más cómoda, más... como me gusta a mí. Primera compra. Y estas fueron las únicas compras que hicimos en Black Friday, que vimos así como chéveres, unos zapatitos bonitos, decentes como para trabajar, porque uno es una señora, un adulto responsable, que necesita son cosas para trabajar. Pero bueno. Ok, creo que ya puedo hablar. No. Yo vi en Ilusa pensando que iba a lograr comprar más cosas, conseguir más cosas chéveres, capaz de hacer un video. No, nada más como que conseguí los zapatos y del resto, meh. Había demasiada gente, en serio. Yo soy gente fóbica, ustedes me conocen. Entonces hacer una cola para comprar ropa me parece... no lo hice ni en Venezuela para hacer comida y mucho menos para comprar ropa. Pero en fin. Decidí que no voy a subir ningún video este sábado, que ustedes ya lo habrán podido ver. Estoy cansada. Ya son, ¿qué? Las 5 a la tarde. Y tengo que seguir trabajando. Mañana va a ser un video súper intenso de trabajo. Entonces como que voy a descansar. Voy a darle calma. Entre otras cosas que les quería decir, qué fastidio es ser un adulto responsable, que tiene cosas y deudas que pagar. Porque justo entré a la tienda Gloss y había mi peinadora soñada así. Y estaba en descuento. Tenía 20% de descuento. No es mucho, pero sí es algo. Y es como... Yo la quiero ya. Pero no puedo. Entonces, me maquillo súper incómoda. Realmente por eso es que casi no me maquillo. Tengo un montón de cosas guardadas que nunca uso porque no las puedo ver. Pero bueno, yo no sé si ustedes sabían, porque no mucha gente me sigue de hace tanto tiempo. Pero yo en Venezuela tenía una peinadora que me hice a mi gusto. Hermosa de la muerte. Divina que la amo y la adoro. Y lástima que no me la pude traer. Evidentemente no, porque es enorme. Pero quiero una parecida. Y la que me gusta es la más cara. Mira, porque uno es un mal pobre. Había una que cuesta como 230, que con menos 20% de descuento quedaba como en 180, pero esa no me gusta porque no me va a entrar nada. O sea, me entra el maquillaje, pero no me van a entrar las cosas de pelo, que sé, secador y eso. Y es como que no. Yo quiero la más cara. Es la más arrecha, evidentemente. Pero cuesta 500 dólares. No tengo plata. Verdad, perrito. Por cierto, el perro que ladra se llama Miloy, es de mi vecino. Y hablando de maquillaje, tengo un montón de brochas que las tenía guardadas en una maleta y recién las encontré y me quedé así como... No tengo espacio donde ponerla, por eso quería la peinadora, pero no tengo plata, pero la quiero. Pero, porque soy pobre. Yo le dije a Michael que se vendiera producción. Y con esa cara me quedé yo en el vlog y no terminé de despedir nada. Esto lo estoy grabando yo como que aquí no pasó nada. Pero tenía activada la función de cámara lenta en la cámara y grabamos como 5 minutos hablando tontería. ¡Cámara lenta! Y bueno, ya se lo conté, pero tengo que echar el cuento otra vez porque ustedes lo vieron en cámara lenta. ¡Ay, Lory! ¡Ay, Lory! Que el otro día, bueno el otro día no, pero ustedes han sido hace como 8 minutos, algo así. Estaba con la computadora esta de Steven, que es una Mac toda niñada y toda la cosa. Y yo pasé como media hora, de hecho no dije nada cuando estaba grabando los clips porque tenía una gente enfrente y qué pena. O sea, uno te monta uno, pero uno guarda su dignidad y se hace el que sabe lo que está haciendo. Primero no tenía la clave y estaba haciendo como... Porque producción se había llevado mi teléfono y yo estaba ahí literalmente sentada como 20 minutos. Y que... bueno, fueron como 40 minutos más o menos. Sí, fueron como media. Y luego metí el pendrive y tenía que revisar unas cosas. No entendí en ningún momento cómo poner el... ¿Cómo se llama eso? La carpeta. Exacto. No tenía internet, evidentemente, entonces me puse a jugar con el... ¿Aquí no tienes juegos? ¿Qué estábamos? ¿Eso tiene juegos? ¿No tienes? No, pero me jugué con el de Chrome. Nunca jugué a Chrome. No sabes lo que es ser pobre y no tener internet. A ver, ¿cómo se hace? Tienes que desconectar el internet. ¡Ay, Dios mío! Ya se convirtió en otra cosa en este video. Pum, pum, quítale el internet para explícate. Este de acá es un juego. Dale hacia arriba. Y juegas. ¡Oh! Ay, sí lo he visto. Qué boludo que soy. Siempre. Y eso estuve haciendo yo como media hora. Haciéndome la que estaba haciendo cosas importantes en la computadora. Dale un like a este video si tú has jugado este jueguito cuando no hay internet. Yo pasé demasiado tiempo jugando eso en Venezuela. Y era como que constante. Y respecto a eso que estabas... Viste, por esterme distrayendo. Yo le estaba diciendo a Steven. Haciéndole el juego ahí que habíamos comprado un mueble que no grabamos. En Black Friday, pero eso fue el domingo. Pero ya no tiene chiste, pues ya. Eso todo lo hicimos. Rayos. Compramos un mueble, pero no encuentro los clips. Porque yo sí grabé cuando recién lo abrimos. Capaz que ya lo encuentro y se lo pongo justo en este momento. Y bueno, a este lo vamos a poner ahí en la esquina. ¿Y qué vamos a poner ahí? No lo sé. Lo iremos buscando con el tiempo. Pero tenemos lo que queríamos. Y nos salió súper chévere porque salió en 65. Y ya le hemos comprado unas maceteritos y unas cosas. Y hoy fui a Fibeca y encontré esto de acá. La gente de Instagram que me sigue sabe que yo quería una cámara como de adorno. Pero costaba 25 dólares, pero era toda plateada. Esta de acá, adivina cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? 25. Pero no era esta. No, 6. Bueno, me acerqué a lo más que pudo. Ya, encontré esta, pero la encontré así como muy arriba. No estaba en mi rango de visión. Fui a hablar con producción y miré hacia arriba, entonces ahí la vi. Me encanta. O sea, es diferente, es como vintage. Gracias producción. Si no fuera por producción. Cosa, 4 dólares de esta cuesta. Pero que 25, mi amor. Ay, se me desanga el bolsillo. Ay, está bueno. Ajá, el mueble es este de acá. Bien bonito, ¿vale? Y le hemos comprado unas plantitas. Esta es de mentita. Con un maceterito así chévere. Aquí puse un Buda que ya tenía. Y esta es de albahaca que vamos a ver si sobrevive. Porque tuvimos un intento de matita de albahaca y no duró ni dos semanas en la casa. Así que roguemos al señor porque podamos mantener viva esta matita. Siguiendo la enseñanza de Dexter. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Oh, Dexter, Dexter. Si hablé mal o pronuncié mal. Fabiana es la única que te va a poder decir qué carajo acabas de decir. Y bueno, chicas, este ha sido todo el video. El vlog por el día de hoy. Espero que les gustara. Denle un like. Si te gustó, suscríbete a mi canal. Si no lo has hecho, es súper fácil. Dándole un botoncete que dice suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando subo nuevo video. Y anda pendiente por ahí porque ahora ya tengo las historias de YouTube activadas y ando ahí como que haciéndole todo por ahí como más directamente. No me tomes fotos. Te voy a cobrar. Yo les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Viste lo de las 5 de la tarde porque eso no lo escucha. Bueno, hago videos a las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!